Soy David Cresponera y te invito a acompañarnos a conocer las últimas innovaciones de Israel, conocida hoy como la Startup Nation, presentadas por Ilan, Israel Latin American Network, a través de enlace judío. Grupo Bimbo, la empresa mexicana multinacional líder en la industria de la panificación, ha decidido por primera vez invertir millones de dólares en una startup israelí. Se trata de la firma EatSane, dedicada al desarrollo de un pan reducido significativamente en carbohidratos y sin endulzantes artificiales. Además de este acercamiento financiero a EatSane, Grupo Bimbo busca realizar inversiones en más startups israelíes involucradas en la innovación ligadas a este sector del mercado alimenticio. El CEO de Pfizer llama a Israel el laboratorio del mundo en una entrevista. Creo que Israel se ha convertido en el laboratorio del mundo en este momento porque solo están usando nuestra vacuna en este estado y han vacunado a una gran parte de su población, por lo que podemos estudiar tanto los índices económicos como los de salud, dijo el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, durante una entrevista concedida a NBC News. Se eligió a los 10 finalistas principales de Israel para la competencia anual de Copa Mundial de Startup de Israel, con tecnologías que van desde soluciones de pago y sistemas de datos, hasta tratamientos contra el cáncer y proteínas de saltamontes. Es el concurso de empresas emergentes más grande del mundo, con un gran premio de una inversión de un millón, patrocinada globalmente por Pegasus Tech Ventures y organizada localmente en Israel por Tech It Forward, cuya final será en San Francisco a finales de este año. El Hospital de Yale, primero en utilizar inteligencia artificial israelí contra la embolia pulmonar. La compañía israelí IDOC Medical anunció el lanzamiento del primer sistema de notificación de inteligencia artificial, que facilita la evaluación rápida de riesgos y la coordinación de la atención para pacientes de embolia pulmonar de alto riesgo, que ahora se utiliza en el Hospital Yale New Haven. IDOC, establecida en el 2016, es conocida por desarrollar sistemas de notificación asistida por computadora. Austria trabajaría junto con Israel y Dinamarca para producir vacunas de segunda generación contra mutaciones del coronavirus. El canciller Sebastian Kurz dijo además que investigarían conjuntamente opciones de tratamiento, un anuncio que es una fuerte llamada de atención al Programa Conjunto de Adquisición de Vacunas de la Unión Europea para los Estados Miembros, que ha sido criticado por ser demasiado lento para acordar acuerdos con los fabricantes. Y estas son las últimas innovaciones de Israel, presentadas por Ilan. Israel Latin American Network.